¡Hola amigos de El Volante! Estoy en la pista Piedra Blanca, ubicada en la ciudad de Catacama, Solancho, en la cuarta fecha del Campeonato Nacional de 4x4, organizado por el Club Jiperos Olanchanos. Vamos a ver un poco más de la competencia, las categorías que están participando, bueno, se miran buenos carros con sus buenas modificaciones, vamos a ver los tipos de obstáculos que están pasando, que están muy, muy difíciles, y vamos a ver el ambiente de la gente porque está muy emocionada. Vamos a echar un ojito para llevarles a ustedes toda la información necesaria. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos de El Volante, me encuentro con Renan Hernández, miembro del Club Jiperos Olanchanos, y él nos va a contar un poco acerca de cómo ha estado la competencia aquí en la pista Piedra Blanca, en Catacamas, Solancho. ¿Cómo ha estado el público? ¿Qué piensa de todo? Cuéntenos un poco más sobre esta competencia. Bueno, primeramente gracias al volante, verdad, por siempre estar pendiente de estos eventos y del apoyo que nos dan a través de sus medios. Pues el evento, gracias a Dios, ha estado muy bonito hasta ahorita, no ha habido ningún accidente que lamentar. Tenemos amigos de San Pedro Sula, de La Guayojoa, de La Vega Santa Bárbara, de Tegucigalpa, de Guaymaca, de Campamento, bueno, casi de todo Honduras, y gracias a Dios, pues hasta ahorita todo va muy bien. ¿Cuáles son las categorías que compitieron en la competencia? Ahorita, pues estamos con B1, ahorita está lo que es B2, la modificada, que es la C, y la Junior también la vamos a integrar hoy. ¿Cuántos corredores están participando en general? Alrededor de 25, 25 competidores, y es un buen número, pues, para que un evento sea bonito. ¿Cuál es el número de fechas de esta competencia? Pues nosotros participamos en el Campeonato Nacional de 4x4, son seis fechas, de las cuales son cinco puntuables, entonces, eso, esta es la cuarta fecha, que por lo general la realizamos ahorita en octubre por la feria de la ciudad. ¿Cuántas fechas faltan en el calendario del campeonato? Faltan dos fechas. ¿Estas fechas se van a realizar en Catacamas o fuera de la ciudad? No, creo que es Tegucigalpa y posiblemente Comayagua, faltan dos fechas todavía, pero ya aquí solo es una vez al año aquí en Catacamas. ¿La ubicación exacta de la pista para que las personas que estén invitadas para la próxima vez puedan venir sin ningún problema a la pista? Es un kilómetro al sur de USEM, la universidad de USEM. Bueno, amigos del volante, ya escuchamos a don Hernán Hernández, quien nos ha dado la ubicación exacta y nos ha dado todos los detalles acerca de la competencia de 4x4 aquí en Catacamas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!